¡Gracias! Bueno, aquí estamos un segundo año, ¿verdad? Gracias a Dios, después de la experiencia del año pasado, pues la gente dice que somos el evento de referencia a la Internet. Eneco, por favor. Ya me he dicho el de la atascos, o sea que un aplauso por favor, Eneco, también. Es que como se lo están acostumbrados a aviones esto de los coches, pues igual no. Bueno, entonces, vamos a hacer una muy rápida presentación porque somos muy rigurosos con el tiempo. Y entonces, si me permitís, una bella presentación. Muy rápido. Bienvenidos a Onguitorri, welcome a todos. Aquí veis imágenes del año pasado, de la edición del 2010. Queremos que se haga de recuerdo a toda la gente que estuvieron con nosotros el año pasado. Gracias a todos y a Teca, gracias Supera, gracias Ayuntamiento de Bilbao, Oñarri, Gobierno Vasco, EITB, que lo está retransmitiendo en streaming, Cotizalia, El Economista, que también lo está retransmitiendo en streaming, Patro España y más allá, El Correo, igualmente lo está retransmitiendo, Oscar y Casco, Correo, Eventos Cera, Ana, Información en Red, Gonchal, Euskaltel, por darnos el soporte técnico, y Aura News, por hacer tan buena retransmisión, tanto lo que pasa dentro del Palacio como en el Hall. Dentro de la sala, perdón, como en el Hall. Estamos en esta segunda edición de este Congreso Financiero Online. Es una reunión que, como todos sabéis, es una reunión en la que todas las personas de todo el mundo nos juntamos y relacionamos. Uy, si no estoy viendo la presentación, nadie me dice nada. Tú sigue, tú sigue. Vaya, 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 vaya. Perdonad. Juanqui, por favor, ¿me podéis dar señal? Aquí ya se veis, como somos todos gente de Internet, pues no nos pasa nada. Podéis haber permitido que lo metan muy rápido. Aquí se ven, hay gente del año pasado. Ideateca, Supera, Bilbao, Oñarri, Ayuntamiento de Bilbao, EITB, Cotizalia, El Economista, El Correo, Ventosfera, Información en Red, Euskaltel, Agoranews. Estamos en esta segunda edición de este Congreso Financiero Online. Es una reunión en la que personas de todo el mundo nos juntamos presidencialmente y manejamos online para compartir y difundir conocimiento financiero. De verdad, todos tenemos que aprender mucho. Por lo menos yo. Vamos a aprovechar la red para acercar las finanzas a todo el mundo, compartir conocimientos y experiencias financieras y reunir instituciones, empresas y particulares de todo tipo. Repito, acercar, compartir y reunir. Juntos nos va mejor. Esto es una realidad. Como sabéis, tenemos dos días. Corporate Day, el primer día destinado al mundo de empresas y de emprendedores, y el segundo día Investors Day para asuntos de bolsa, asesoramiento financiero y demás. Con 25 ponencias que creemos que son magistrales, con perfiles de todo tipo. Aquí tenemos las 25 empresas que van a ser ponentes. Y, como bien ha explicado Pilar, cada ponencia durará 20 minutos, que se transmitirá en directo, y los que estás aquí lo vais a poder ver, más 10 minutos de respuestas a preguntas que le transmitiremos a los ponentes, llegadas de todas partes. Como bien ha dicho Pilar, las preguntas pueden llegar vía Facebook y Twitter. También, para los que no tengáis Facebook y Twitter, tenéis el e-mail, que es ask.financialcongres.com, y para el que incluso no tenga ni BlackBerry ni nada, pues hemos puesto un móvil, para los que estéis en la sala, si queréis preguntar, que es el 651-150-681. Entonces, Esker y Casco, gracias por venir, gracias por venir y gracias por estar con nosotros. Y os paso con Eneco. Bueno, yo sin más, no quiero retrasar más ya el comienzo, quiero dar las gracias a todos por venir, a todos los que han colaborado en el evento de una forma u otra, y espero que disfrutéis. Esker y Casco. Y Jorge, Jorge, de la Cía de Arco. Bueno, Gustaví, good morning, buenos días. Yo solamente quiero reconocer y agradecer el que estén todos ustedes aquí, tanto aquí presencialmente como los que nos siguen vía streaming. Y lo que me imagino que es la sensación de las madres cuando se tira mucho tiempo en la cocina y luego, pues si Dios quiere, se lo comen, los comen, sale rápidamente. Y esa sensación de tantas horas para que hayan durado poco tiempo, ¿no? Bueno, la labor de cocina ha sido importante y confío que les guste lo que hemos preparado. Muchas gracias. 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 Gracias.